Hola chicas, muy chicos, muy buenas noches, espero que estén súper bien, espero que hayan tenido un día espectacular y vamos a venir a acabar con este día, cerrar con broche de oro, aprender muchas cosas nuevas, a poner en práctica y a seguir trabajando en nuestro negocio. Vamos a iniciar primero que todo por donde tenemos que comenzar con una oración para poner todo en manos de Dios este ratito que vamos a estar aquí reunidos, reunidas en oración, así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a iniciar con una oración. Buenas noches, señor Jesús, te damos gracias, padre santo, por todo lo que hemos vivido en este día, te damos gracias por tenernos aquí en pie, señor Jesús, te damos gracias por nuestros sentidos, te damos gracias por nuestra familia, por cada uno de los momentos que pusiste en este día, padre santo, bueno o malo, te damos gracias, señor, porque sabemos que cada una de esas cosas que tú pones en nuestro día es para aprendizaje, para crecer. Señor Jesús, señor Jesús, ponemos nuestro negocio en tus manos, solo tú conoces nuestras debilidades, solo tú conoces en este momento nuestra situación, señor Jesús, nos ponemos en tus divinas manos, padre santo, para que seas tú llenándonos de tu amor, de tu gracia, cubre nuestros cinco sentidos para que señor Jesús, este negocio salgamos adelante, para que este negocio sea bendición para más y más familias allá afuera que tanto lo estén necesitando, nos ponemos en ti, señor, pon esas personas que necesitan de esta oportunidad, ahí en nuestro camino, señor Jesús, para que seamos nosotros la luz para ese momento tal vez que están pasando, señor Jesús, llénanos de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, ponemos cada una de nuestras metas y nuestros sueños en tus manos, y que este ratito que vamos a estar aquí conectados seas tú, llenarnos de tu presencia, seas tú aquí presente con nosotros, amén. Ok, chicas, buenas noches, ¿cómo están? Me presento para las que no me conocen, mi nombre es Carla Chávez, y pues yo estoy aquí emocionada y feliz de aportarles un poquito lo que he trabajado durante el tiempo que llevo acá en la compañía, y pues así como yo inicié, así como yo comencé aprendiendo, así quiero que ustedes aprendan, todo lo que aprendemos en estos entrenamientos, que les damos con mucho amor, con mucho cariño, es para que ustedes pongan en práctica, y lo desarrollen a lo largo de la semana, a lo largo del día, así que vamos a iniciar, hoy yo les voy a explicar aparte de lo que es cómo publicar, ok, cómo utilizar dos herramientas súper importantes, que son Telegram y el Boards, ok, son dos aplicaciones, las cuales deben de descargar, voy a comenzar enseñándoles cómo aparece en su tienda, ok, sea teléfono, cualquiera, Android o iPhone, va a parecerles absolutamente igual, así que yo les voy a compartir la pantalla, y hoy todo es simplemente poner atención y poner en práctica, ok, así que yo les voy a compartir mi pantalla de mi teléfono, y vamos a iniciar primero que todo por buscar las aplicaciones, son dos aplicaciones con las cuales vamos a trabajar esta noche, y dos, estas dos se llaman Boards y Telegram, ok, lo primero que vamos a hacer es descargarlas, déjenme compartir en la pantalla, vamos a descargar estas dos aplicaciones, yo acabo de iniciar, soy nuevita, acabo de comenzar este negocio, este negocio se maneja a base de aplicaciones, ok, a base de aplicaciones, a base, trabajamos redes sociales, por lo tanto debemos de tener como refuerzos, le digo yo, que son las aplicaciones con las cuales trabajamos, ok, entonces si tienen preguntas, vayan anotándolo por ahí, que al final abrimos micrófono para que puedan preguntar, primero les quiero explicar para que entiendan, y que vean cómo se utilizan, para ya después poder aclararles las dudas, ok, así que vamos, estas aplicaciones nos van a dar una facilidad en el negocio, que ustedes no tienen idea, hace cuatro años que yo comencé, cuando nosotras iniciamos, esto no estaba, chicas, eso era un copia y pegue y una cosa, era un trabajar, teníamos que ir a buscar imágenes, teníamos que ir a buscar a postulados, tenemos que ingeniárnoslas a como pudiéramos nosotras, hoy ustedes tienen todo en estas aplicaciones, así que vamos a comenzar, y les voy a enseñar cómo utilizarlas, porque hoy el negocio, wow, yo digo, wow, ojalá hubiera existido esto, cuando nosotras comenzamos, comenzamos a donde estuviéramos, ok, entonces pongan atención, primero vamos a comenzar por Telegram, ok, una de las aplicaciones que van a descargar se llama Telegram, y la vamos a ir a buscar en la tienda del teléfono, todos los teléfonos tienen una tienda donde compramos aplicaciones, ok, y esta por ejemplo, vamos a ir aquí al App Store o Play Store, que es en Android, ok, y vamos a entrar acá, una vez estemos acá, vamos a esta lupita, una lupita que hay aquí en la esquina, y aquí vamos a poner Telegram, así se llama, ok, Telegram, así, vamos a colocar así, y es este que parece un avioncito de papel, ok, de esos cuando jugábamos cuando éramos chiquitos, esa, entonces ya que está ahí, la van a descargar, obviamente a mí me parece abierta, porque ya yo la descargué, y la vamos a abrir, y la aplicación se ve más o menos así, ok, tal vez alguna de las líderes o cualquiera van mandando por ahí en el chat, puede ser de acá, para que se unan las que no están, ya que ustedes descargaron la aplicación, hay varios grupos, hay muchos grupos por acá, o le dicen a su líder y su líder las puede unir, pero igual los links los podemos enviar por acá, ok, y ustedes se van a unir a todos estos grupos, ok, hay varios grupos con los cuales podemos, vamos a tener para trabajar, son grupos de apoyo, el primero es alcanzando sueños, que esto es un grupo de apoyo, ok, donde enviamos información importante, y ahí pueden estar pendientes de los entrenamientos, de todo, ok, de información, preguntar, todo, ok, ahora hay otro, y vamos a comenzar por acá, paso a paso, vamos a comenzar por este grupo, que se llama Ideas de Publicación, ok, el Telegram es como un tipo de WhatsApp, por decírselos así, pero en sí nosotros lo usamos como herramienta para nuestro negocio, ok, entonces vamos a comenzar uniéndonos a este grupo, que se llama Ideas de Publicación, ok, ahí las chicas están enviando los links, aquí se pueden agregar, una vez lo hayan descargado la aplicación, dan clic en estos links y se pueden unir, ok, entonces, acá ustedes van a poder venir y de entrar aquí en el título del grupo, de entran en el título del grupo, de entran en el título del grupo y le dan donde dice media, ok, aquí donde dice media, media, aquí ustedes van a encontrar Ideas de Publicación, en media van a encontrar lo que son las fotos, ok, por ejemplo, aquí ustedes pueden descargar cualquiera de estas fotos, un ejemplo, yo voy a descargar esta, le doy clic en la foto y le doy aquí en esta flechita, ¿la ven? esta flechita y guardamos la imagen, entonces, ustedes aquí pueden encontrar mucho, miren, muchas, muchas ideas con textos, con todo, si lo ven, con textos, por ejemplo, del Kiro Energy, hay mucha, mucha información, chicas, que ustedes pueden venir y copiar, por ejemplo, vamos a usar, vamos a hacer una publicación, entonces, yo voy a buscar, déjenme buscar por aquí, pueden, miren, esta es una del negocio, ustedes... Ahí creé una. ¿Cómo? Ahí creé una. Oh, sí, Gis puso una aquí, a ver de cuál de es, ok, agarramos esta que Gis acaba de poner, ustedes ahí pueden buscar para arriba y hay una exageración de todo producto, por ejemplo, esta es del Best Fast Pool, yo dentro, doy clic aquí en la foto, le doy en la flechita y la guardo, la imagen en mi teléfono, ok, una vez la guardo, voy a darle copiar aquí al texto, ok, y ahora sí, nos vamos para Facebook o para Instagram, yo, en lo personal, yo tengo enlazado Facebook con Instagram, ok, ustedes pueden enlazarlo así, pero si no pueden publicar en cada una, vamos a irnos a Facebook, ok, yo quiero enseñarles a trabajar Facebook, entonces, vamos a irnos a Facebook, este es mi Facebook, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a dar aquí donde dice, ¿qué estás pensando? En Facebook se publica de dos a tres veces por día, diferentes publicaciones, no todas las vamos a hacer de producto, ¿por qué no? Ok, entonces, yo lo que quiero es que aprendan cómo poder agarrar contenido de Telegram para colocarlo en tus otras redes sociales, entonces, le damos clic aquí donde dice ¿qué estás pensando? Ok, y acá, voy a ponerlo público para que se vea, y acá, siempre recuerden eso, eso es un dato importante, tengan sus redes sociales públicas, chicas y chicos, ¿por qué? Porque ahorita, este es tu negocio, y entre más se expandan su negocio, más personas van a saber de Carla, de Teresa, de Nancy, de Norma, ok, entonces, traten de siempre tener público su perfil. Aquí vamos a darle pegar, miren, y boom, se puso la publicación, le damos aquí en la foto, y seleccionamos la foto que agarramos, y miren, ahí está, ok, así que no hay excusas, no porque yo soy nueva, yo no sé publicar como Gigi, Gigi tiene ya mucho tiempo, no, no, chicas, aquí está todo para que ustedes hagan el negocio, para que ustedes produzcan en su negocio, y adivinen qué, aquí yo le voy a dar nada más, publicar, y boom, ahí está mi publicación, dígame, aquí no se va a atojar de eso tan rico, miren qué delicia, de ese, de, de ese, del, del bus, miren qué delicia, y ahí está, esa es una publicación, ustedes están trabajando tus redes sociales, miren qué rico, y ahí ya las personas van a estar viéndote, ok, entonces, para eso funciona ese grupo de Telegram, así que todos tienen que estar ahí, ahí tienen todo el contenido, ok, en este que se llama ideas de publicación, así que únanse, vea, Gigi está colocando otros, por ejemplo, este es del gel, ahí hay varias, chicas, ustedes escogen la foto, y todo ahí, ok, esta es una de las opciones, ahora, vamos con otro de los grupos, este es primordial, y es un grupo muy importante, ok, que es las historias, aquí, chicas, yo les digo, antes nosotras teníamos que ingeniárnoslas, inventárnoslas, y ver cómo le hacíamos para hacer todo el contenido de nuestro negocio, hoy ustedes tienen esto aquí al alcance de las manos, este es otro grupo, se llama historias de Instagram y Facebook, ok, igual, en este sí, van a darle clic en el título del grupo, y aquí le ponen media, miren, aquí ustedes tienen contenido para escoger, gustos, sabores, colores, todo lo que ustedes, como ustedes quieran, pueden escoger las historias que ustedes quieran, ok, y un ejemplo, por ejemplo, yo voy a escoger estas, me gustaron estas, ok, entonces, yo voy a venir acá, y le voy a dar aquí en la flechita, y las voy a guardar, en mi teléfono, ok, y ahí básicamente, vamos a poder ir y postearlas, o por ejemplo, estas, estas también bonitas, por ejemplo, estas, miren, le damos aquí, también pueden seleccionar varias, le dan aquí en los tres punticos, si ven los tres punticos que hay aquí arriba, le dan en los tres punticos, y creo que ahí la van a seleccionar, esperen, seleccionan una, yo creo que se pueden seleccionar varias, aquí, seleccionar, seleccionan encima de la imagen, y le dan seleccionar, entonces, ustedes pueden ir seleccionando varias, ven, presionan encima de la imagen, y pueden seleccionar varias, y aquí, le vamos a dar, acá, y le damos guardar, le damos ahí en la, venga, a ver, les enseño de nuevo, seleccionan, las que quieren, los que quieren, y le dan, miren aquí abajo, en la parte de abajo del teléfono, que hay como un cuadrito con una flechita, si la ven, ahí, le dan clic, y le dan guardar imágenes, y, todas las imágenes, miren, todas las imágenes, se guardaron en mi celular, ok, ahí está, entonces, ¿qué pasa? nos salimos de ahí, ya guardamos las imágenes, el contenido que vamos a publicar, y les voy a enseñar algo, miren, yo me voy a venir a, Instagram, yo tengo, mis historias, enlazadas, de Instagram, ok, este es mi perfil, entonces, yo tengo mis historias, enlazadas de Instagram, para trabajar, Instagram, y Facebook, ¿dónde lo van a buscar? voy a explicarles eso rapidito, le dan aquí, en las tres rayitas, este es Instagram, le dan en las tres rayitas, le van a dar, donde dice, configuración, van donde dice, cuenta, y aquí abajo, hay una parte, que dice, compartir en otras apps, le dan clic ahí, y van a enlazar, con Facebook, ahí ven que está enlazado, con Facebook, entonces, ahora miren lo que pasa, yo voy a venir acá, y voy a subir historias, le doy aquí, este es mi perfil de Instagram, ok, doy clic en el más, y voy a darle clic, donde dice, historia, entonces, Carla, le da así de fácil, seleccionar, ok, yo puedo hacerme un videito, antes, diciendo, hola, miren, estas son todas las promociones, que tengo el día de hoy, ok, eso chicas, a ustedes les va a reventar, las redes sociales, porque ustedes se van a estar mostrando, ok, a mí no va a permitir ahorita, porque les estoy compartiendo pantalla, pero, eso a ustedes les va a estar mostrando, o, podemos hacer esto también, por ejemplo, yo puedo poner una foto mía, vamos a ver, vamos a hacer una historia, que se vea bonito, por ejemplo, yo puedo poner, esta foto, por ejemplo, digamos que yo voy a poner esta foto, la vamos a poner aquí, esto es Instagram, y aquí donde están las letras, le vamos a poner, promociones, así, de mayo, ok, así, ok, y lo ponemos por aquí, esto ustedes lo pueden jugar con esto, ok, lo podemos poner por aquí, ahí está, por ejemplo, algo así, o lo vamos a poner aquí más bien, y ahí está, y lo ponemos así en grande, digamos que ahí, eso es para arrancar mi historia, ok, ahora, hay muchas opciones chicas, hay muchas opciones, ustedes pueden ponerle aquí, por ejemplo, así, y le pueden poner como un, como hacer como unas rayitas también, no sé, ustedes juegan con esto, ya tienen que ponerse en creativas, algo así, digamos, ok, y ahí quedó, pueden ponerle música, estas son las historias, yo quiero que aprendan a hacer esto, para que, para que ustedes se vayan desenvolviendo, esto ustedes pueden ponerle, bichitos, caricaturas, ahí, florcitas, aquí, ven la carita que está aquí arriba, esa carita, aquí hay una parte que dice, gift, si la ven, que dice, gift, aquí, dan clic acá, y miren, si ustedes ponen aquí, flores, ahí miren que, le salen florcitas, ven, entonces, si a ustedes ponen aquí, estrellas, salen estrellas, por ejemplo, estas, ok, entonces, por ejemplo, aquí, le vamos a poner estas estrellitas, por aquí, miren que bonito se ve, damos en la carita, y volvemos a poner las mismas estrellitas, pero le vamos a poner otras por aquí, y miren que bonito se ve, ven, entonces, de esa forma, ustedes pueden ir, colocándole diferentes cosas, y esto va a ser como una portada, para poner mis historias, que acabo de descargar de telegram, aquí en la carita, también, le podemos poner música, a mí me encanta ponerle música, porque a la gente les gusta, se va a escuchar un escándalo, pero bueno, entonces, ustedes pueden poner música, por ejemplo, no sé, a mí me gusta poner música, como música, que le emocione a la gente, que le pum, le llame la atención, yo uso mucho, mucho música electrónica, pero que no diga nada instrumental, yo uso mucha música, así, ya me veo. y vamos a ocultar este cuadro, no lo vamos a dar aquí, en mi nariz, no, sino que vamos a ocultar, ustedes pueden mover esto, yo uso música música, así, y la gente la de lo despierta, y ahí, me vamos a dar, enviar, compartir, ok, y listo, entonces, ahí quedó, ok, ahí se está subiendo, miren, y ahí quedó así la historia, ven que bonito, entonces, ahora, yo voy a subir, los paquetes, que descargué de Telegram, ok, entonces, esto, adivinen cómo Carla aprendió a hacer esto, traveseando, primero me quedaban horriblísimas, me salía una cosa por aquí, otra cosa por allá, pero todo se aprende practicando, ok, y ahí quedó, miren, ahí quedó, entonces, así más o menos están mis historias, tuve un son con una muchacha, yo, yo ahí, en mis historias, expongo lo que yo voy viviendo en mi día a día, eso una chica lo hizo, una chica, mi equipo hizo, que en el chat estábamos publicando, lo de las preliminares, ok, esto fue hace un rato con el Zoom de líderes, y así, yo voy grabando mi día, lo que voy viviendo en mi día, entonces, ahorita, vamos a ir, ahora sí, y vamos a subir, le damos en el más, vamos a subir, lo que son las historias, ok, que acabamos de descargar, le damos seleccionar, y vamos a seleccionar, lo que son las promociones, de los productos, que estamos por acá, a esto también pueden ponerle música, le ponemos la misma música, por ejemplo, en la carita, de aquí arriba, música, y ya ni me acuerdo cuál fue que le puse, creo que está Innovations, y van corriendo la música, para que no sea la misma parte, de ahí, y van haciéndolo así, ok, de esa forma, terminamos esto, ok, y ahí le vamos colocando así, de esa forma, entonces ustedes van a estar subiendo contenido de sus historias, sean muy, sean muy, como les digo, sean muy, y ahorita les doy pase para que pregunten, sean muy constantes en esto, yo, estoy muy constante en las historias, y las clientas, saben, que cuando ellas quieren comprar producto, se van a ir a ver, que, que Carla, tiene, en lo que son las historias, porque ellas saben, que yo ahí, estoy, ok, ya, ya estuvo, ok, ya estuvo, entonces, ahora, una, aquí en Telegram hay mucho, un tip que yo les doy, vamos a ver si aquí hay alguno, pero un tip que yo les doy, siempre coloquen como, como la lista de clientes, que ustedes van haciendo, estamos comenzando mes, entonces, como cada cliente que ustedes van colocando, vamos a ver si yo encuentro alguno por aquí, cada cliente que ustedes van colocando, por ejemplo, así, ven, estas son posiciones para trabajar, pero entonces, cada persona que ustedes van colocando aquí, por ejemplo, vamos a descargar este, ok, esta foto, y la vamos a poner al final, con una encuesta, esto es algo muy importante, traten siempre de dejar como una encuesta, para que la gente, por error, o por, porque de verdad le dieron, entonces, si se fue por error, que le dio click, que Dios lo bendiga, porque ahí le va a llegar el mensaje, se fue, le dio click, ahí le va a llegar mi mensaje, preguntándole que comentó en mi encuesta, entonces, le damos click aquí, en el más, le damos en historia, vea la importancia, a mí me gusta mucho hacer esto, yo desde que aprendí a hacerlo así, por Instagram, lo hago así, porque Instagram tiene como más cositas, no sé, es como un poquito más bonito, ok, lo que son las figuritas y todo, entonces, esto acá, le vamos a poner acá, y si ustedes van teniendo un cliente, aquí le ponen, María, por ejemplo, ok, le van poniendo el nombre del cliente, y la gente dice, ay, le falta solo un espacio, yo quiero ese paquete, y te van y te contactan, ok, aquí le podemos poner música también, y terminamos con esto, y le vamos a poner una encuesta, y le vamos a poner una encuesta, y ya no prepiten esto de acá, chicas, que se ve muy feo, cuando dejan la música ahí a un lado, ok, ok, ahora, la encuesta, dan click en la carita también, y tiene que utilizar el par de cosas, y en la par de encuestas, nunca pongan que no, aquí le ponen información, aquí, ok, y le ponen correcto, y ahí es todo, ok, esas son las historias acá, las mismas, se pueden ir, y les voy a enseñar esto, porque a mí me funciona mucho, se pueden ir en los estados de WhatsApp, noten ustedes, 70 personas que vieron mi estado de WhatsApp en la mañana, 59, y aquí nadie se salva, esas personas, ah, viste mi WhatsApp, me voy para el WhatsApp de, hola mi hermoso, yo sé que hasta he estado viendo, mis estados, mira que tenemos promociones, taca taca, ahí, ok, nadie se salva chicas, si no hay clientes de TikTok, hay clientes de WhatsApp, si no hay clientes de WhatsApp, hay clientes de Instagram, si no hay clientes o distribuidores de Instagram, hay de Facebook, ok, entonces, ahora en Facebook, esto aquí ustedes lo pueden agregar, aquí es igual, miren, aquí es igualito, ustedes se vienen, y agregan las historias que descargamos de allá, les funciona para todo, y, voilà, ahí se fue, miren, ahí está, y esto funciona como una historia, igual, miren, ese fue mi desayuno, cuando estábamos en el... lo de ahorita, y ahí ya hablé, wow, ok, ok, y eso son historias igual, esos son estados de WhatsApp, entonces, las mismas fotos que ustedes van a descargar de Telegram, las van a subir acá, las van a subir, ahorita están las historias de TikTok también, ok, ahí por todo lado, chicas, están las historias de TikTok, a mí la mañana no me salían, pero no es ahorita, déjenme ver, aquí están, vea, les salen ese, cuando les sale ese más, ahí arriba, son historias de TikTok, entonces, ustedes pueden venir, y seleccionar, igual, las mismas, las mismas que acaban de, acaban de, acaban de descargar, las mismas cosas que acaban de descargar, hasta el momento no he escuchado que bloqueen, ni nada por eso, entonces, aquí, le damos siguiente, y en lugar de darle, aquí donde dice, siguiente, el botón rojo, le dan publicar en tu historia, si ven, para mi historia, ¿vieron? Entonces, hay historias por todo lado, con cuatro, con cuatro imágenes, van a, a estar trabajando, todas las redes sociales, ok, entonces, en Facebook, ya quedaron, mis historias, ya quedaron, vean, esas historias se acaban de, de, de hacer, miren, ahí quedaron, déjenme ver, y ya se, se tiraron para acá, yo creo que no se han subido, no se han subido todavía, damosle chancecito, pero la cosa es que, se van para Facebook también, hay que darle un momentico, que se, que se, que se vayan para el, para el Facebook, que refresque, ok, entonces, esa es una de las formas, ya aprendimos cómo hacer, eh, publicación, ya aprendimos cómo montar historias, todo de Telegram, ok, en Telegram, ahí también está, lo que es el host a post, eh, ustedes saben que ya, bueno, ya la semana pasada, yo les expliqué un poquito, de lo que es el host a post, está este grupo de TikTok, que aquí pueden mandar sus videos de TikTok, para que las apoyen, y para que las sigan, ok, porque hay muchas chicas que, dime, pueden mostrar eso, cómo copian el, el video de TikTok, para mandarlo a este grupo, para que todas podamos seguir, y darle un corazón, y un comentario, no, muchas no saben cómo hacer, exactamente, y seguir las chicas, porque hay muchas que están creciendo sus páginas, entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a copiar, este, por ejemplo, este video mío, ok, eres mamá en casa, y dependes 100% de tu pareja, hoy yo te voy a decir, que tú tienes una posibilidad, de aprender a generar ingresos, ahí en casa, mientras cuidas de tus hijos, y eso, le dan en los tres puntitos, del video, y copiar enlace, y se salen de ahí, se van para Telegram, ok, y vienen, y pegan el link aquí, y lo envían, ok, entonces, ahí les va a salir el video, entonces, todo el mundo te va a ir a seguir, para que estén pendientes, y se unan a ese grupo, ok, para estar apoyándonos entre todas, porque, ¿qué pasa? Si te faltan 40 seguidores, aquí hay 870 personas, chicas, esas 870 personas, si te siguen, ahí ya tienen, ahí ya es tú, ok, entonces, para que estemos pendientes, de este grupo también, ahí está, Gis acaba de mandarlo, únanse a ese grupo, es TikTok en español, hay de todo, ok, entonces, aquí en Telegram, esos son parte, de los grupos, que se pueden unir, ok, están los resultados, ok, que una clienta, un cliente, te pregunta, ay, ¿para qué funciona ese paquete? Ustedes, antes de dar el precio, chicas y chicos, tienen que dar resultados, mire, estos son los resultados, de una chica de acá, que ella lo envió un día de estos, mire, que resultados tan espectaculares, entonces, ustedes le dan clic, aquí, en la flechita, y lo guardan, en su teléfono, ok, algo que les recomiendo, que hagan, un tip así rapidito, es, que hagan carpetas, por ejemplo, yo, estos resultados de ella, yo creo que ya los he guardado, en mi carpeta, pero, yo vengo aquí, este es mi teléfono, en las fotos, y le doy aquí en la flechita, y yo lo voy a agregar a un álbum, yo tengo álbumes, para todo, miren, yo tengo álbumes del cabello, álbumes del café, álbumes de todo, ¿por qué? Porque es para organizar más, mi trabajo, cuando alguien me pregunta, por el café de galleta, yo ya tengo una carpeta, y me voy, pum, directo a la carpeta, entonces, si ustedes hacen esto, y organizan esto, es más fácil, entonces, yo tengo una carpeta, de resultados de antes y después, y se va, para la carpeta, entonces, cuando alguien me viene, y me pregunta, yo ya tengo una carpeta, ok, ven, yo ya tengo una carpeta, por ejemplo, esta es de las Thermo 5X, lo tenía más repleto, pero hace poquito, así el teléfono, y me borraron un montón, pero entonces, por ejemplo, el café de galleta, aquí tengo fotos del café de galleta, así, ok, y así, lista de espacios, y ahí tengo una, una foto de lista de espacios, hasta las fotos de parables, la bienvenida a las chicas, entonces, si tenemos organizado esto, el Beauty Works, solo fotos del Beauty Works, ok, entonces, si hacen esto, y esto es en su celular, aquí, a todas les tiene que aparecer un más, así, o en las tres rayitas, o los tres punticos, le dan clic, y dice, a crear álbum, entonces, ustedes aquí vean, nuevo álbum, crea un álbum, que diga resultados, y ahí van metiendo todas las fotos, esto ya es parte de organización, y que tienen que sacar el ratito, porque si sacan un ratito, para organizar sus fotos, cuando ustedes anden, ay, que la clienta me está preguntando, que, que cuál kit les funciona, para, para lo que sea, yo tengo aquí un kit, que hasta fotos mías tengo, miren, para yo enviarle a la clienta, porque la clienta va a ver el paquete en mis manos, para yo enviarle a la clienta, que ese es el café, y yo les mando fotos así, con los productos, chicas, yo aprendí, y ya ahorita me hace falta, y las que ya, las que ya han hecho esto, saben que así es, ahorita me hace falta, cuando yo, me voy a tomar unas pastillas para el cabello, ay, joder madre, la foto, ay, ay, el video, yo ya no me puedo tomar, un solo producto, sin sacarme un video, sacarme una foto, ¿por qué? Porque en ese momento, que me estoy tomando un video, aunque no lo vaya a subir de una vez, me va a funcionar para después, ok, listo, nos fuimos, entonces, esa es la parte de Telegram, descarguenla, vayan, den clic, utilicenla, que es una herramienta espectacular, eso es Telegram, nos vamos para la segunda aplicación, ok, no sé si me haces algo ahí, Jess. Hablamos, hablamos preguntitas para esto, para el de Telegram, creo que hay un par de preguntas, y así cerramos Telegram, y pasamos al board. Equipo, ¿qué dudas tienen en cuanto a lo que Carla acaba de mostrar? Ya entonces todos sabemos, cómo sacar la foto, cómo sacar el texto para la publicación, cómo sacar las fotos de las historias, cómo enviar su link de su video en TikTok al grupo, para que todas le demos apoyo, entonces si el día de mañana, el día de mañana, usted va a saber dónde encontrar todo, para poder trabajar su negocio, eso es lo que nosotros queremos que usted aprenda el día de hoy, por eso Carla mostró la pantalla, entonces, ahora es la pregunta del millón, ¿quién tiene dudas, y quién tiene alguna pregunta? Usted alza su manito, nosotros vamos a abrirle el micrófono, vamos primero con Blanca, Blanca, hola. Hola, yo tengo una duda, respecto a lo que dijo ella, de las historias que tiene que publicar, ya ve que las descarga y las publica, pero estaba mirando que si las publicas en la historia, quería ver si puedo hacer las dos cosas, publicarlas en mis historias, y también publicarlas como publicación normal, para que quede ya, o no se puede hacer eso. No, mi hermosa, porque recuerden chicas, y eso es algo que les voy a recalcar, porque he visto mucho haciendo eso, las fotos de las historias tienen un formato, son más largas, ok, y les voy a enseñar, las fotos de las historias son más largas, entonces, por eso está el grupo de publicaciones, para que ustedes vayan y agarren las fotos, porque esas fotos que tenemos en el grupo de publicaciones, ya están listas para el formato de publicación, que es, déjenme compartirles para que ustedes vean, en estudio, lo voy a compartir, para que vean la diferencia, ok, en cuando nosotros creamos las historias, ok, ustedes lo pueden hacer, crear sus propias historias, cuando nosotros creamos las historias, por ejemplo, yo ahorita estaba creando esta, pero entonces, miren, ok, esta era la foto que estaba creando, entonces, miren, que tienen diferente formato, espérenme, para que ustedes vean, por ejemplo, ok, miren aquí abajo, vea, dice, Facebook, esto es como para una portada de Facebook, este es un cuadrito, que es como para la publicación de Facebook, y así se crean, ahora, miren las historias, son más largotas, si las ven, entonces, al ustedes poner una historia en su publicación, se ve como raro, no les cuadra, no les cuadra en el cuadro de la publicación, y se va a ver desordenado, y así, entonces, por eso, es que está este grupo, ok, de ideas de publicación, y miren, los cuadritos, ven, que son cuadritos cuadraditos, así, entonces, por eso es que tienen que poner la publicación, algo que les voy a recalcar, chicas y chicos, miren, cuando ustedes publican, por ejemplo, yo me voy a ir al perfil de Gis, por ejemplo, ok, cuando ustedes publican, miren estas, miren la publicación de Gis, ok, miren las publicaciones, por ejemplo, son, o sea, la foto va así, cuando ella publica, vamos a ver si encuentro aquí, por ejemplo, esperen para ver, si me encuentro una foto aquí, ustedes pueden hacer, lo que quiero explicar, es que pueden poner varios cuadros, en la misma publicación, a mí no me da, miren es que no, porque tengo Android, no sé si es eso, no me deja, como poner en una misma foto, como con Collage, no me deja, no me da esa opción, sí, a mí se me, a mí se me deja, Yanny, tú no tienes tampoco, así, miren, ok, miren, por ejemplo, esta, Yanny tiene una publicación así, que es como de doble cuadrito, y pueden poner varias, ¿quién tiene? Michelle, Michelle, yo creo que usa mucho, Michelle, Michelle, y a mí me gusta mucho eso, a mí en lo personal, me gusta mucho eso, ven, por ejemplo, Michelle, agarra así como, como varias fotos, y puedes poner varias fotos, pero que traten de que sea así como lo, lo, como el mismo, o sea, como el mismo formato, no pongan las historias chicas, porque se ve como desordenado, como, no les cuadra, es que no les cuadra las historias, ok, no les cuadra las historias bien. Carla, y resaltar algo importante, ok, esas fotos de historias, normalmente son fotos muy de, con precios, a muy vendedora, ok, eso es lo que evitamos, que nuestro perfil se vea así como sucio, como contaminado, como que tanta cosa, tanto número, por eso buscamos que nuestro perfil se vea así limpio, familia, si es tu producto, con él en la mano, o puede ser algo así, y al lado del producto, pero que se vea bonito y limpio, ok, muy importante, esas fotos de historias en su perfil, miren así, vean así, no sé si me estén viendo, pero vean, así, una X rotunda, fotos en historias, en perfil, en publicaciones, una X rotunda, eso no va así, ok, no funciona, mi Samuel. Exactamente, chicas, entonces, básicamente acá, ok, acá en esta parte del perfil de Facebook, es más, yo tengo aquí, en algún lado tengo por aquí, mira, yo tengo, por ejemplo, en las publicaciones, a mí me gusta mucho hacer ese collage, ven, así, vean, aquí les enseño una, ven, entonces ustedes simplemente agregan, ok, les voy a enseñar, voy a hacer una para que ustedes vean, simplemente ustedes vienen, aquí dice que estás pensando, y agregan una foto, ok, por ejemplo, yo voy a agregar el Disclosure, vean la importancia de los álbumes, yo tengo un álbum que dice Disclosure, que es el cuadro del, este cuadro de esto, entonces, por ejemplo, aquí no tengo el nuevo, pero voy a enseñarles así, yo agrego esta, agrego esta, ok, y voy a agregar una foto mía, ok, por ejemplo, entonces, más o menos va a salir así, no, primero tengo que agregar la foto mía, entonces, más o menos les va a salir así, eso es lo que se llama Collage, ok, agrego la foto mía primero, entonces aquí voy a agregar, vean la importancia de los álbumes, es más fácil de trabajar, aquí voy a agregar esta y esta, entonces, más o menos se va a ver como así, ok, ya obviamente tienen que configurar aquí la foto, que sea como más cortica, pero abajo, abajo te sale la opción de que tú lo cuadres en el mismo Facebook, a ver, oh, sí, cierto, cierto, aquí, así, lo pueden poner así, lo pueden poner así, lo pueden poner así, ven, entonces, aquí es donde se le pone, así se ve bien, y aquí ustedes ya ponen la publicación, yo en lo personal, chicas, y ahorita les voy a explicar esto, yo tengo una carpeta, en donde tengo, por ejemplo, aquí por día, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo ya publicaciones listas, ready, por día, para que puedan quitar esto, esto lo vamos a quitar, porque esto no, no está ahorita en 50% de descuento, son, es una aplicación que ya tenía, entonces, más o menos así, miren, y ahí, yo la voy a publicar, no la voy a, ahora, algo que pueden dejar hecho así, también, si ustedes, después, no lo van a publicar ahorita, yo le voy a dar guardar en borrador, lo cierran, y le dan guardar en borrador, yo la voy a publicar más tarde, y la dejamos ahí ready, eso también lo pueden dejar en las historias, ok, voy a explicarles rápido eso, para pasar a boards, en las historias, acá, ustedes pueden dejar, por ejemplo, una historia, ok, se te salió, se te salió, no estás compartiendo, se te salió, Carla, lo que va a mostrar ahí, lo que a Carla va a mostrar ahí, es cómo dejar la publicación guardada, como un borrador, las historias, como borradores, por ejemplo, si ustedes tienen hoy, uy, mañana yo tengo una cita, y no voy a tener tiempo, ni de publicar, ni de poner historias, ahora que voy a hacer, Dios mío, entonces, ustedes se vienen, por ejemplo, ok, seleccionan, déjenme salirme de aquí, seleccionan la historia, yo estoy en mis historias, y en lugar de darle, aquí, para publicar, le voy a dar para atrás, yo ya seleccioné la historia, la armé, bonita, miren aquí la flecha arriba, le damos para atrás, ok, y la van a poder poner en borrador, espérenme para ver, vamos aquí, no me dejó, aquí está, miren los borradores, yo tengo ahí esas en borradores, pero espérenme para ver, si, esta se puede, yo creo que no se pueden así, ¿verdad? Ponle alguna cosita, algún gif, alguna cosita, o si, yo creo que es porque no la he editado, ni nada, voy a ponerle eso, entonces aquí, ahí está, y ahora sí me salió, tienen que, o sea, tienen que ponerle al, entonces ahí van a quedar así como en borradores, vean, para que vean, digamos que vamos a ponerle eso así, le dan para atrás, ok, le dan para atrás, y le dan guardar en borrador, ahora adivinen qué, mañana, mañana, o sea, es en un día loquísimo, vienen, le dan clic acá, le dan en historia, y me adivinen qué, yo me voy a borradores, y miren, ahí está lista, y la van a publicar, le dan aquí, y ahorita la borro, pero le dan aquí, y ahí se publicó mi historia, entonces ustedes pueden guardar, un montón de cosas, chicas, en borradores, y casi todas las redes sociales, tienen borradores, pasamos con Yuli, y Blanca, yo creo que ya fue la que habló, o tienes otra pregunta, Yuli, dale mami. Chica, buenas noches, Carla, yo tengo una pregunta, es que yo cuando hago, por ejemplo, mis envíos en Facebook, yo no quiero que me queden grabados, ¿hay alguna opción, para que ellos no me salgan ahí, como en mis noticias, en mis publicaciones, como de noticias, algo así, como no me parece. Cuando tú terminas, puedes borrar el envío, pero para que lo vas, para que lo vas a borrar, es mejor que lo dejes ahí, porque la gente después, sigue viendo tu envío, y yo eso es lo que amo de Facebook, yo en lo personal, cuando hago mis envíos en TikTok, yo pongo en el aro, así donde ustedes están, yo pongo el celular, y bueno, yo tengo, si tienen otro dispositivo, y tienen la opción, lo pueden hacer, yo pongo la tablet, y pongo el celular grabando, yo estoy haciendo mi envío de TikTok, y queda grabado en Facebook, entonces, cuando la gente, que está en el mismo momento, no lo ve, pero en Facebook, queda grabado, y yo eso lo amo, porque la gente después, lo ve, cuando entró en la tarde, lo vieron mi envío completo, entonces, para que lo vas a borrar, mejor déjalo ahí. No, es porque, es porque cuando comencé, hice algo mal, y luego me salí, y quería, y no sabía, o sea, como era mi primera vez, que estaba haciendo esto, no sabía que eso se quedaba grabado, y entonces, cuando de repente, me vi, que me llegó como mensaje, que la gente estaba viendo mi envío, cuando fue a mirar, era el envío, que yo no quería, que se quedara. Pero eso le das clic, en los tres puntitos del envío, y ahí te da la opción de eliminarlo, aunque ya lo hayas guardado, en tu perfil, pero lo eliminas. ok, gracias. Ok, chicas, vamos a pasar en la parte, y ahorita les sigo dando el pase, porque quiero explicarles, esto es muy importante, quiero explicarles la otra aplicación, que es el board, ok, esto es, aquí miren, ahí, yo qué les puedo decir con esto, chicas, es lo más maravilloso, que puede haber existido, desde que agarramos ese board, ahí está todo el negocio, es que ahí está todo el negocio, board es todo ahorita, y tienen que sacarle provecho, y tienen que practicar a usarlo, el board igual, vamos a ir acá, ok, creo que en Android aparece como Bliss, ¿cierto Gis? Aparece como Bliss, algo así, ya no, ya sale board, ok, entonces, vamos a colocar aquí boards, ok, boards, así, así se llama, boards, así, y les va a salir así, ok, mírame, yo tengo hasta que actualizarla, les va a salir así, entonces, la van a descargar, ok, y una vez la descarguen, es este de aquí, que dice boards, en blanco, una vez la descarguen, la van a abrir, no lo va a actualizar, porque vaya, que dure un montón, entonces, acá, está la aplicación, ya que la descargaron, ok, se van a ir, Gis, por ahí va a mandar el, el link, o cualquiera de los líderes, van a mandar el link, se van a ir, y se van a unir en el link, que van a enviar, porque al darle en el link, se van a unir, a este grupo, ok, que se llama, Edwards Latino, ahora chicas, este es el grupo, que tenemos para todo el equipo, ustedes vieron, que yo, creé un board, que tengo, que dice lunes, martes, miércoles, jueves, de publicar, ustedes pueden crear aquí, los boards que quieran, primero, ahorita les voy a explicar, pero primero, les voy a enseñar acá, aquí en board, ok, ustedes tienen publicaciones, aquí en board, tienen mensajes, que quiero llegar al rango de diamante, vénganse en board, y van aquí, donde dice, cómo llegar a un rango, y se ven el videito de diamante, aquí está el char de diamante, aquí está todo, ok, entonces, ustedes aquí van a tener información, ay, que yo no sé, qué paquete quiere, una clienta que quiere rebajar, más de 30 libras, yo qué paquete le, 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 qué paquete le ofrezco, hay muchas chicas que, es muy fácil, chicas, ir y preguntar en los chats, y con esto no les estoy diciendo, que no pregunten en los chats, porque para eso son, nosotros les vamos a ayudar, sino que, es bueno, y cómo Karla aprendió, y cómo Gisela aprendió, y cómo Yanira aprendió, y cómo todas las líderes han aprendido, practicando, dándole click a esas aplicaciones, dando, quemándonos el dedo ahí, dándole click por todo lado, y aprendiendo, así hemos aprendido, ok, entonces, en lugar de ir a preguntar, muy fácil, para que alguien me responda, yo me voy a dar a la tarea, y voy a ir a la aplicación, y voy a experimentar por mí misma, para yo aprender, porque yo voy a tener más equipo, van a venir otras chicas, que van a, yo voy a tener que enseñarles, entonces, ahí el detalle, ok, en lo cual vamos a aprender, entonces, vamos a ir, hay que, Juanita quiere un paquete, y yo no sé qué voy a ofrecerle, chicas, aquí en productos, de entregar en productos, aquí hay una carpeta, que dice, qué paquetes ofrecer, ahora, este board, ya que lo descargaron, lo tienen que configurar, con su teléfono, ok, van a ir acá, ya que lo descargaron, y entraron en el link, que Gis mandó, que tu líder te mandó, le dicen a tu líder, a su líder, que las una, entonces, dan clic en configuración, ok, van a dar clic, en donde dice, general, y hay un video, para, para organizar todo esto, ok, pueden ver el video también, este, y van a ir donde dice, teclado, en el celular, en los ajustes del celular, teclado, yo lo voy a eliminar aquí, para que no me salga, y ya que están acá, hay una opción que dice, agregar nuevo teclado, si lo ven, agregar nuevo teclado, y ahí les va a aparecer, boards, ok, lo agregué, ahora miren esta maravilla, que yo adoro esto, es lo primero que yo les enseño a mis chicas, cuando inician, porque esto aquí está todo, yo quiero hacer, yo quiero mandarle a, yo quiero mandarle a Juanita, que es mi clienta, ok, lo voy a mandar aquí en el, no, espérame, que va a ver, voy a mandarle aquí a Giz, ok, Giz es mi clienta, ay, me preguntó, que quiere un paquete, para rebajar más de 30 libras, o que, para qué, para qué funcionan las gomitas, ay, yo ahora que le digo, para qué funcionan las gomitas, si soy nueva, tengo un día, de haber llegado, vamos a darle click aquí, en esta pelotita, o en el mundito, no sé cómo, cómo aparece en, en Android Giz, así también, como una opción, como, como unas, como unos puntitos, en la parte de abajo, a mano izquierda, ahí donde está el micrófono, ahí aparecen unos puntitos, como aquí, ok, entonces, en este, en iPhone aparece así, y en Android aparecen unos puntitos, aquí arriba, entonces, ustedes le dan click, hasta que te aparezca, el board, y miren chicas, ahí abajo, les aparecen todas las opciones, del board, ok, entonces, yo me voy a ir en productos, y ella quiere saber, para qué sirven las gomitas, y yo no sé qué explicarle, entonces, yo me voy en productos, busco, las gomitas, ok, vamos a buscar las gomitas, creo que están por aquí arriba, aquí, slamming gummies, y le voy a mandar información, miren, un click, se fue, ahí, y la foto, la foto de las gomitas, vengo acá, y miren, doy click encima de la foto, voy aquí pegar, se fue, ¿cuánto duré? un segundo no duré, ahí está la información, para la cliente de las gomitas, ahí, ella quiere un paquete, quiere, vamos a mostrarle resultados, de antes y después, entonces, ahí mismo, productos, resultados de antes y después, las gomitas, ay, las gomitas, las gomitas, damos click en la foto, pegamos aquí, pum, se fue, se fue, resultados, damos click acá, tum, resultados, se fue, ahí, el precio, y ahora, ¿qué le digo del precio? Entonces, vamos en productos, ok, aquí, productos, precios, ay, aquí, yo le voy a, le voy a ver, cuál es el precio, y ustedes aquí pueden ver el precio, pero no se lo van a enviar aquí, obviamente, van a ir a la aplicación, ok, en la aplicación, ustedes pueden ver el precio, precios, y aquí están los precios, de los productos, si lo ven, volumen y todo, ahí está, chicas, ahí está todo, está todo, los precios, entonces, ustedes aquí con estos precios, ay, ella quiere las gomitas, el café, las gomitas valen, las gomitas, vamos a ver, las gomitas valen 67 precio regular, ustedes suman, las gomitas valen 67 precio regular, y 41 precio de cliente leal, entonces, le hacen las dos sumas, de precio regular, para que diga, what, qué, por unas gomitas, 67, pero, si agarras mi reto, te van a quedar en 41, ven, entonces, siempre está el pero, primero asustan al cliente, con el precio grande, el precio de cliente regular, y después, ok, le dan el precio, con el 40 de descuento, y ahí, la persona, vino a ti, ok, entonces, acostúmbrense a eso, nunca den el precio, de clienta de una vez, de 40% de descuento de una vez, nunca, siempre den el precio, de cliente, minorista, ok, todos los productos, tienen dos precios, en la página, ustedes pueden ir a ver, dos precios, ok, entonces, así funciona el board, chicas, ay, que yo quiero hacer una publicación, soy nueva, tienen 30 publicaciones, aquí en el board, para ustedes hacer, y esto le estaba enseñando, una de mis chicas, miren, vamos a Facebook, ok, y Instagram, cualquiera de las que ustedes quieran hacer, estamos aquí, donde dice, que estás pensando, ok, voy a cerrar esto, entonces, le damos, donde dice, que estás pensando, ok, vamos aquí en board, buscamos el board, y adivinen que, acá, hay una carpeta, que dice, mis primeras 30 publicaciones, no tienen que ser nuevas, cualquiera lo puede usar, estamos aquí, por ejemplo, buscamos una publicación, la primera, la de que, de iniciando el negocio, le damos aquí, donde dice, a mí me gusta esta, ejemplo número dos, y ahí dice, hola, estoy presentando mi negocio, acabo de iniciar un negocio online, tacataca, ponemos una fotito de nosotras, una selfie de nosotras, yo casi no tengo selfies, no, no me tomo muchas, un poquito apenas, entonces, aquí vamos, y colocamos, una foto, ok, y ahí estuvo, miren, vamos a ponerlo solo para mí, para que, no, no me salga a mí, boom, se fue, Carla, hizo una publicación, de mi negocio, ok, entonces, tienen 30 publicaciones, listas, para utilizar, no hay excusa, chicas, tienen todo el negocio, en las manos, el board, es todo el negocio, en las manos, todo, ahora les voy a enseñar, las carpetas que yo hice, ustedes van a tener, su carpeta personal, esta es, esta es la carpeta del equipo, yo tengo como mil aquí, de carpetas, ok, entonces, esta es la carpeta del equipo, pero ven esta carpeta abajo, que dice Carla, esto solo yo lo entiendo, aquí están todos mis mensajes, los que mandan en los zooms, Carla va y, boom, se arrasa con todo eso, y lo mete en la carpeta de ella, ¿por qué? porque todo esto me funcionó, ay, que se perdió la orden, Carla tiene todos los mensajitos aquí, además yo tengo un equipo, y yo tengo que, yo tengo que tener todo eso guardado, para cuando mi equipo me pregunta, chicas, piensen en eso, ustedes tal vez acaban de iniciar, pero van a tener un equipo, van a tener distribuidores, y a ustedes les van a preguntar, entonces, todo lo que les enseñamos acá, es para que ustedes agarren, absorban, y vayan y guarden, ok, no desperdicien el tiempo, Carla tiene, a la carpeta de TikTok, y que será la carpeta de TikTok, un chorro de mensajes, que tengo ya personalizados, para cuando los videos se me hacen virales, ok, yo nada más voy, y en board doy clic, tuk, 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 y comienzo a responder, ok, entonces, tengo todo, mis links de WhatsApp, de Milchik, todo está acá, todo, todo guardado, ahora, yo aquí creé una carpeta, que se llama, y aquí ustedes lo crean acá, vean que dice aquí abajo, dice, create board, o crear un board, ¿lo ven? ahí voy, mi hermosa, eso es lo que te voy a explicar, ven que dice crear board, a todas les tiene que aparecer, le dan crear board, y aquí ustedes le van a poner, mi nombre, el nombre de ustedes, por ejemplo, ah, yo me llamo Sofía, ok, Sofía, así, le vamos a guardar, entonces, en el más, ustedes van a comenzar a crear, folders, un folder, vamos a ponerle lunes, ok, lo guardamos, y aquí vamos a poner un mensaje, ahí ustedes ponen el mensaje, que sea, yo lo voy a copiar del mismo board, del mismo board, lo voy a poner el mensaje, entonces, ahí ponen un mensaje, y lo guardamos, o una publicación, ustedes copian, ok, les voy a enseñar, ustedes van y copian al Telegram, la publicación que Gis acaba de mandar, y la van a guardar, para publicarla no hoy, la van a publicar mañana, ejemplo, copiamos la publicación, y guardamos la imagen, ok, que Gis acaba de mandar ahí, las publicaciones, se van al board, y organizan, esta publicación va a ser para mañana, ok, entonces, le damos clic acá, guardamos la foto, pueden guardar la foto, y guardan la publicación, ok, y aquí le pueden poner un título, para que sepan, de qué es el título, aquí le vamos a poner, Defining, Joe, ok, guardar, y adivinen qué, mañana ustedes solo van y hacen, y se fueron las publicaciones, ustedes no tienen que sacar dos horas, para hacer una publicación, entonces, esta carpeta, yo por ejemplo, le voy a cambiar el icono, y yo aquí le puse, una foto de un, de un calendario, para saber, qué es el día, y así fue que las creé, ahí van creando folder, un folder, un folder que se llame martes, ok, y van guardando publicaciones, ustedes pueden tener las publicaciones, de la semana, chicas, listas, ya el ready, para dar un clic, y su negocio, ustedes no tienen que pasar horas, ahí, haciendo una publicación, hay mucho, 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 y así es que yo tengo, un poco, un poco acá de publicaciones, por ejemplo, las del sábado, miren, ahí tengo un poco, la fast fighter, a que yo voy a publicar, del paquete este, de posparto, ahí está, yo guardo fotos, guardo las publicaciones, todo, ahí está todo, miren, ahí yo tengo un montón, de publicaciones, ya listas, ok, con mis fotos, con todo, entonces, eso es básicamente, lo que yo he hecho, chicas, este board está repleto, a publicaciones, información de México, a que más hay acá, el TikTok, ahí están todos los mensajes, yo lo que hice, con mis mensajes, que los agarre de acá, los mensajes de responder, desde el TikTok, y todo eso, yo los modifique, con mi información, mi número, y demás, hay que yo no sé, qué mandarle de mensaje, para un cliente, adivinen qué, chorro de mensajes, que hay aquí, miren, un montón de mensajes, que hay aquí chicas, es solo que vayan, y den clic, a esto, grupos de entrenamiento, para mandarle a mis chicas nuevas, aquí están, ahí están todos los grupos, ok, Telegram, aquí están los grupos de Telegram, Telegram en español, ahí están, esos son los links, que Gis acaba de mandar aquí, ok, entonces todo está en Telegram, nosotros no es que vamos, y lo rebuscamos allá, bajo las piedras, aquí está chicas, lo tienen ustedes también, ok, entonces mantente organizado, aquí hay todo, pasos al éxito, ahí hay todo, todo, ok, actividades diarias, aquí está todo, chicas, todo, 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 lo que ustedes quieran, esto de Sticker es una maravilla, esto de Sticker es una maravilla, y les voy a enseñar, ya que ustedes tengan el board listo, eso yo lo uso mucho para las historias, voy a crear una historia, esto es lo último para abrir micrófono, voy a crear una historia, por ejemplo, y yo voy a poner una foto mía, un ejemplo, ok, les doy un consejo, y como les decía ahorita, yo ya no puedo tomarme una pastilla, sin tomarme una foto, una no, como mil me tomo, la que quede más bonita uso, entonces, este, eso es algo que se va volviendo costumbre, ok, entonces, cuando ustedes se toman fotos así con paquetes, con productos, todas estas fotos, yo las uso una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces, ok, por ejemplo, las gomitas, no es lo mismo que alguien vea, que tú tienes unas gomitas así, a que alguien vea, que tú tienes un bote, pones un bote de gomita solo ahí en la pantalla, ok, entonces la gente ve, miren los stickers, tengo esta foto, le doy clic aquí en las letras, en las de escribir, y aquí ustedes pueden usar el board, miren, ve la maravilla de este board, ok, entonces vamos a buscar, donde dice stickers, y aquí yo le voy a poner, no sé, que ustedes no tienen el producto en la mano, les voy a enseñar esto, que es importante, no tienen el producto en la mano, yo busco aquí donde dice fotos de productos, en los stickers, es Laming Gummies, y adivinen que, miren, doy clic encima, venimos y pegamos aquí, y ahí está el producto, y parece como que lo tuviera, díganme si no, wow, sí, miren, ahí están los productos, ustedes pueden poner una foto solo de ustedes, por ejemplo, digamos que yo no tenga las gomitas, ustedes ahí la ponen, ok, por ejemplo, yo no tengo las gomitas, aquí voy a poner, voy a darle clic, y nosotros mismos los usamos a veces, yo no, yo quiero hablar del, hay que borrar esas carpetas, y es del seller, y eso, hay que, vamos a hablar de, el tratamiento de, vamos a ver, que agarramos aquí, yo quiero hablar del Greens, le doy clic acá, y pongo esta foto aquí, por ejemplo, ok, y hago como un collage, aquí, y miren, aquí tiene, está también la información del Greens, vamos en productos, buscamos el Greens, y ponemos la información, ok, y aquí pueden, eh, ponerlo todo, lo pueden eliminar, pero más o menos así, por ejemplo, vamos a eliminarle un poco, porque está muy largo, por ejemplo, ok, y ahí estuvo, miren, muéstrale, muéstrale las cositas, esas que se ponen a los lados, como los, ¿cómo se llama? los brush, los brush, eso, los brush, eso que Jess dice, es como para decorar la foto, está también ahí, ustedes se van donde, en stickers, aquí hay de todo, chicas, vean, están bordes, hay todo, está el café, este es el que Jess dice, son brush, esto yo lo uso mucho, me gusta mucho, entonces, por ejemplo, digamos que le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner este, le damos clic aquí, le damos pegar, y lo podemos poner, como por aquí, así, ven, y así, chicos, ustedes aquí pueden jugar, con lo que, con esto, es simplemente, dar clic, ahí, y, 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 y tratar todo, por ejemplo, vamos a poner este, ok, digamos, así, pues nos pone como por aquí, así, no sé, esto yo estoy desexperimentando, yo lo estoy inventando, volviendo, esto yo estoy inventando, entonces, ustedes ya ahí, con tiempo, agarran, y dan clic, y algo así, ok, un ejemplo, esto no me gustó, y entonces, aquí lo ponen, más o menos así, estas letras, las podemos hasta poner, a bailar, miren, estas letras, le pueden poner todo, chicas, es nada más jugar, esas, les da un movimiento aquí, en donde hay una, con unas rayitas, aquí las pueden poner, de diferente color, miren, así, y se mueven, hay de todo, es solo que comiencen a experimentar, y den clic, ok, yo lo voy a eliminar, porque esa no me gustó, entonces así, de esa forma, es que pueden utilizar, lo que es el board, solo, comiencen, agarren ese board, den clic, armen esas, capetas de las publicaciones, que es una maravilla, ahí ustedes pueden organizar, su semana completa, simplemente, van, y sacan el ratito, para organizarlas, cuando tienen tiempo, en este negocio, no ocupan de estar todo el día, ocupan organizarse, de hacer, no sé si me hizo falta más algo, y vamos a responder preguntas, es, Carly, quítate el mismo, mami, ¿cómo están chicas, buenas noches, yo estoy aquí, haciendo mis cositas, pero también, prestando atención, yo tengo una pregunta, lo que pasa, es que yo no he podido, o no me he puesto, a hacerlo, del milkshake, yo quisiera saber, cómo yo enlazo, mi página de negocio, a, ya sea, a Facebook, a TikTok, con tal, es que cuando una persona entra, y quiera comprar, o ve un producto, diga, yo lo veo a veces en Liz, que Liz lo tiene, en su página de, creo que una página de Facebook, o de TikTok, no me recuerdo bien, pero tú le puchas, y enseguida te manda, el enlace, te manda, a tu cuenta de, de negocio, por favor, si, si, no sé si me hizo, vamos a ver rapidito, eso tú copias el link, de Milch, Carla, es que ella no ha hecho, el Milch, ella no ha hecho el Milch, entonces lo primero, Carla, no, cierra el momento, tengo una cosa, porque es que ella no ha hecho, el Milch, entonces lo primero, mi corazón, es hacer el Milch, ok, todo eso está, Carla, no entremos ahí, porque si no, se nos va, miren, miren mis amores, yo les explico, el Milch es lo primero, que hay que hacer, ya cuando tengas tu Milch creado, te vamos a ya mismito, a mandar el video, cómo pones tu Milch en tus páginas, ok, pero el Milch es otro tema, completamente, es otro, otro tema, entonces te vamos a mandar el video, tutorial de cómo lo creas, y el video de cómo lo pones en tus redes, ok, para que no nos salgamos del tema, mi corazón, muchas gracias, que estén bien chicas, muchas gracias, chicas, alguna otra, tiene alguna otra duda, acerca de estas dos aplicaciones, que hablamos del Telegram, y del Board, lo primero recuerden, es simplemente descargarlos, para todo, hay video, chicas, el Milch, tienen que sacarle el tiempito, igual el Board, es muy fácil de utilizar, pero tienen que ir, miren, dar click, y puchar por todo lado ahí, para que ustedes experimenten, cómo utilizarlos, pero chicas, ya vieron, son 30 publicaciones, que ustedes tienen ahí, así que si ustedes acaban de iniciar el negocio, y ese perfil de Facebook, de Instagram, no tiene publicaciones, es porque nos han dado la tarea, de ir al Board, y miren, dar click, y utilizar esas publicaciones, porque eso está ahí, para todas, para todas nosotras, ¿alguna tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Un momento de que pregunten. ¿Cómo pongo mi teclado en Board? Ok, eso es en la parte de configuración del teléfono, mami, tú te vas en configuraciones, ok, y de configuraciones, vas a dar click en donde dice tecla general, buscas la opción de teclados, teclados, y ahí ya te va a aparecer el Board, si ya lo descargaste, ok, pero es en configurar tu teléfono, y ahí lo vas a agarrar, en la parte así, si es en iPhone, te aparece en un mundito, que aparece en la esquina, y ahí das click, hasta que ya te aparezca, las opciones del Board, si ya lo configuraste en tu teléfono, ok, quítate el mío Jess, no, no, ¿sabes qué se puede mostrar? Entra a la aplicación de Board, y porque ahí, si depende, si usted tiene un iPhone, o tiene un Android, ahí mismo la aplicación le enseña, a dónde puchar, en la aplicación, si te vas al Board, te sales de ahí, como si fueras acá, baja hasta abajo, ahí donde dice, how to use, lo voy a ir, aquí, acá, entonces ahí muestra, Android, o iPhone, o Android, ok, si le das iPhone, te muestra exactamente, pasito a pasito, ya, miren, aquí está chicas, wow, yo eso no lo sabía, si ven que uno prende siempre, ahí está, miren, si van y le dan, en cómo usar, aquí, entonces ahí les va a aparecer, Android, guía paso a paso, que es el Board, dale configuración de teclado, dale ahí, ahí te muestra, dónde ir, qué apretar, vean, súper bueno, ahí está, súper bueno, miren, entonces ustedes lo pueden configurar, pero la parte de usar, por ejemplo, es aquí, ven el mundo que está aquí abajo, y yo le doy clic, porque tengo varios teclados, y ahí me va a aparecer, en el mundito acá, y Gis dice que en Android, aparecen unos punticos, y ahí les va a aparecer, para mandarle un mensaje, para utilizarlo, pues, ok, otra pregunta, chicas, ¿tienen alguna otra duda, les quedó claro? Voy a revisar perfiles, para ver si les quedó claro, tienen que tener publicación, en esos perfiles, ustedes vieron Carla, como tiene, yo no había visto eso, eso es otro nivel, ustedes vieron como Carla, tiene lunes, martes, miércoles, jueves, y tiene su publicación elegida, eso se puede hacer un domingo en la noche, ok, si usted trabaja, se siente hace un domingo en la noche, y usted dice, bueno, esta media horita que va a estar aquí sentada, voy a trabajar mi negocio, para toda la semana, porque la intención está, ok, entonces, vas a ir al board, o al board, cualquier lado que Carla mostró, y guardas uno a uno, tus publicaciones, ok, y planeas tu semana, haz de cuenta que este, es ese trabajo donde vas todos los días, que tú preparas tu camisa, la planchas, para el trabajo, yo me acuerdo, estaba sacada su camisa, la plancha, se asegura que esté limpia, arreglémonos también, y preparémonos para nuestra semana, de la misma manera, vamos a ver, busca la forma, o encuentras la excusa totalmente, si me encantó eso, yo creo que sería todo, no sé si, es que la forma de aprender el board, es ir y meterle el dedito, ok, y aprender, como dijo Carla, lo que ya sabes, porque ella es tan ágil, que usted dice, ¿qué hizo? ¿qué hizo? es porque lo ha hecho mucho, todas podemos ser igual de ágiles, ven, ok, mis amores, gracias Carlita, cierra. Gracias chicas, sí, el todo debe ser constantes, ok, porque a mí me costaba un mundo, el meal check, el board, el todo eso, a mí me costaba un mundo, yo no sabía hacer publicaciones, historias, y yo ahorita, pues viendo a Gis, de la maestra se aprende, viendo a Gis, y practicando chicas, porque yo decía, Gis, ¿y cómo hizo esto? ¿y cómo hizo lo otro? ¿y cómo hizo lo otro? y yo agarré esa aplicación, que se llama Estudio, para hacer las historias, y yo le agarré, y comencé, comencé a sacar mi creatividad, y así, y yo ahorita, yo, las historias que yo les envío, a veces, a veces, en tres segunditos, que tengo ahí libre, pu, 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 y ya les tengo la historia montada, pero eso no es así a la noche, a la mañana, es práctica, constancia, ok, entonces chicas, este negocio, el todo, es eso, la clave, es eso, constancia, y que ustedes saquen, ese, ese, ¿cómo les digo?, ese extra de ustedes, porque preguntar en los chats, es fácil, pero no van a aprender, entonces vayan, y por eso son esos entrenamientos, vayan, den clic en esas aplicaciones, para que ustedes puedan aprender, pensando, en que van a venir otras personas, otras chicas, que les van a preguntar, y ustedes, que les van a explicar, ustedes necesitan aprender, ok, con paciencia, ay, que no entiendo esto, pregunten, ahí sí, pregunten, Carla, yo estoy acá, Gis, yo estoy acá, Yanni, yo estoy acá, a la líder, yo estoy acá, ¿qué tengo que hacer acá?, y nosotros ya les vamos a explicar, ¿por qué?, porque es para que aprendan, entonces, ok, entonces es simplemente, ir y hacerlo, con constancia, todos los días, ay, que me está costando, mañana vuelvo a intentar, hasta el punto, ay, era tan fácil, y lo logré hacer, entonces, es simplemente, con la constancia, tenemos videos para todos, díganle a su líder, que les mande el video, porque el video, ustedes pueden darle play, y retroceder, y adelantar, y así, ok, entonces, no sé si alguna otra, tenía alguna duda, y si no, Carla, aquí una muchacha, puso una pregunta, dice, hola, soy nueva, bienvenida Brenda, la aplicación de Telegram, tienes que poner tu número de teléfono, exacto, pones tu número de teléfono, es como WhatsApp, ok, entonces, una vez estés ahí, ya te vas al mismo board, o nos dices ahí en el chat, que te enviamos los links, y ahí están todos los links, de todas las aplicaciones, esa aplicación de estudio, es pagado, solo a mí me sale, que tengo que pagar, Marlene, esa aplicación es gratis, siempre te va a salir como un letrero, de que puedes hacer el upgrade, pero tú dale cerrar, para que te deje usarla gratis, y Julie, y Lichita, y Julie, tienen una última pregunta, Julie, a nada Carla, que me encantó, hoy aprendí algo nuevo, yo ya creo, que ya había visto esta clase, ya yo creo, pero pues, no me había como metido a practicar, y mira, uno puede, inclusive en sus estados, montar también, acabé de hacerlo contigo, coloqué algo, como una historia, que estaba en el board, estoy buscando personas, que quieran más, más tiempo, más esto, lo acabé de montar, me salió súper, yo no sabía eso, y eso también lo puedo hacer, en Facebook, en Instagram, y en TikTok, ¿verdad? Así igual, o yo no sabía manejar, mi board, desde mi teclado, no sabía que lo podía encontrar ahí, ok, gracias, un gusto, mi hermosa, Licha, Lichita, Hola Carla, buenas tardes, muchas gracias, hoy aprendí algo nuevo, yo no sabía muy bien usar el board, porque pues, me ha costado un poquito, ¿verdad? pero, siempre trato de entrar, en los entrenamientos, y hoy aprendí algo bueno, muchas gracias Carla, este, nada más, una preguntita, ahí es donde, donde armas tus, donde pones los mensajitos, de, ¿cómo se dice? Aquí armas tu propio board, ¿uno lo puede crear? ¿no me escuchó? Sí, sí, mi hermosa, es que yo tengo el internet un poquito inestable, está bien, no, con mucho gusto, chicas, con mucho gusto, y es una pregunta ella, no la escuché. exacto, es una pregunta, que sí, Lichita, tú puedes crear tu propio board, le das nuevo board, y le, y le creas carpetas, y tú misma puedes poner tus mensajes, y personalizarlos, con lo que tú quieras, ¿ok? Brenda tiene también una pregunta, Brenda. Hola, que Dios les bendiga a todas, este, como puse ahí el comentario, soy nueva, y estoy empezando a aprender, y hice la pregunta con eso de Telegram, este, yo había bajado la aplicación, pero no la había configurado, y ahorita que estaba viendo, el entreno, dije hacerlo, y puse mi número de teléfono, y por eso preguntaba, si era necesario poner mi número de teléfono, porque al instante, me entraron dos mensajes, y casualmente, fueron de, de dos hombres, y la verdad, yo soy muy, este, como les diría, no sé cómo explicarme, soy un poco, así, para estar recibiendo mensajes de hombres, y yo por eso me asusté, y hice la pregunta, ¿es necesario que yo ponga, mi número de teléfono, para poder, este, bajar la aplicación? Sí, mi hermosa, tienes que poner mi número de teléfono, y tal vez lo que, lo que te llegó, porque en Telegram, chicas, cuando alguien se une a Telegram, te llega como un mensaje, y dice, Juanito, se unió a Telegram, pero no es un mensaje para ti, sino que es como que la gente está, abriendo la aplicación, entonces, eso no lo tienen, ni que responder, ni nada, solo eliminan, chun, 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 eliminan los mensajes, la, la aplicación de Telegram, es solo para que se unan, a los grupos de estos, de apoyo, que son, es muy importante, chicas, porque ahí tienen resultados, las publicaciones, y ese grupo de publicaciones, no se usa mucho, entonces, hay que, hay que darle uso, de ahí ustedes van, como dijo Gis, sacan un ratico, copian publicación, meten en su, en su board, y ahí ustedes tienen las publicaciones, son tres publicaciones por, por día, en su Facebook, motivación, o una, 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 una publicación, que abran su mañana, hay gente que la sigue a ustedes, por la motivación, en la mañana, por esa publicación, de motivación, entonces, acostúmbrense, a la primer publicación, que van a hacer en su Facebook, porque tal vez, en el momento, nada más vamos, como a las once de la mañana, pum, una publicación de negocio, no chicas, motivación en la mañana, y eso se hace costumbre, motivación, una foto de ustedes, con una motivación, ok, después ya, como a las once, pueden poner una publicación, de lo que quieran, resultados, negocio, lo que sea, y en la tarde, otra, otra publicación, tal vez, como de interacción, utilicen mucho, las publicaciones, de interacción, divertidas, o lo que sea, que quieran de interacción, que la gente ponga, un vestido rosado, y uno, uno rosado, y uno verde, cuál les gusta, y la gente, le encanta eso, son redes sociales, son para socializar, la gente comienza a comentar, A, B, 1, 2, 3, a cada una de esas personas, ustedes van a ese perfil, y le dan like, y adivinen qué, quiénes van a ser las primeras, que ven sus historias, esas personas, con las que ustedes están interactuando, ok, así que nada chicas, espero que les haya funcionado, este ratito, a mí me encanta que aprendan, y yo quisiera como enseñarle, todo lo que yo he aprendido, en estos cuatro años, pero de a poquito, así que, espero que les haya funcionado, que Dios me las bendiga, y para mí es un gusto, siempre estar por aquí, enseñándoles, que Dios me las bendiga, y que tenga una feliz noche. Gracias Carlita, bendiciones equipo, feliz noche.